¿Dónde está? No veo... Vamos, eso es... No veo espacial. Muy bien, Bush. Prepárate. Y... Bien, Bush. Cuando yo diga ahora, saltaremos hasta la cesta. ¡Bush! ¡No! Esto no me puede pasar a mí. Un extraño... Del exterior. Saludos. Soy Bush Lightyear. Vengo en son de paz. ¡Hola! Antes de marcharos, reporé de energías con una ración de pepperoni a bordo del Mostrador 3. Esta es una emergencia intergaláctica. Necesito revisar vuestra nave hasta el sector 12. ¿Quién está al mando? ¡El ancho! ¡El gancho es nuestro amo! ¡El gancho es quien elige quién se va y quién se queda! Todo esto es absurdo. ¡Eh, fallazo! ¡Qué es lo que ha hecho! ¡Abracaremos todo! ¡Oh, no! ¡Sí! ¡Abajo! ¿Qué busca te ha pegado? ¿Se viste tú quien decidió subirse a este? ¡El gancho! ¡Se mueve! ¡Me ha elegido! ¡Adiós, amigos míos! Voy a un lugar mejor. ¡Ya te tengo! Sheriff, puedo ver tu morada desde aquí. Estás casi en casa. El Nirvana se acerca al portal místico, me espera. ¿Quedéis callaros? No lo entendéis, ¿verdad? Si entramos en casa de Silvia, no saldremos jamás. Extraños. Del exterior. Oh, no. ¡Rápido! ¿Por qué no arrancas? ¡Usad la balita de poder! ¡Nos salvaste la vida! ¡Eternamente agradecida! ¿Queréis dejarme en paz? ¡Oh, a alguien se acerca! El portal místico. Una vez dentro, solo hay que encontrar esa maleta. ¡Juguetes nuevos! ¡Hola! ¡Encantado de conocerte! ¡Pues allí! ¡A su servicio! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, gracias! ¿Me permite? ¡El Gancho! ¿Tienes todas tus piezas? ¡El Gancho! ¡Mis niños! ¡Eh, chicos! ¡No! 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 ¡El canto! ¡El canto!